Buenos días, buenos días a todos mis hermanos y hermanas, buenos días. Esta directa que estoy haciendo ahora aquí es para acusar, para acusar el acoso, el acoso constante, el acoso constante que estoy pasando yo y mi familia, estamos pasando por un acoso constante, ¿me entiendes? Un acoso constante. Yo no entiendo cómo hay patrulla, cómo hay patrulla para tener ahí, llevarte para el Capri y llevarte para donde haya que llevarte y no haya ambulancia, no haya carro, ni haya transporte para uno ir a la visita de los hijos. ¿Cómo es posible eso que sea un acoso constante? Ahora mismo voy saliendo de mi casa a darle a una persona una medicina que voy a buscar las cosas de mi hijo de la visita y salgo con una jabita, con dos medicinas de un niño que le mandaron, una medicina de un niño y que le mandaron preso para la unidad, preso para la unidad de policía, ¿me entiendes? Y si cada vez que me cogen, que si la contrarrevolución, que si la contrarrevolución, que si los contrarrevolucionarios, que si los contrarrevolucionarios, ¿hasta cuándo ya esta joderera? ¿Hasta cuándo esta joderera? Que si la contrarrevolución, que si tú con la contrarrevolución, para aquí y para allá, uno está en sus cosas, buscándole a las cosas, a las hadas del hijo y para aquí, mira, no nos dejan reunirnos, no nos dejan abrazarnos, no nos dejan hacer nada. Todo el familiar de preso político que nada más tenga un roce con alguien, perseguido, perseguido, fui a pararle a la unidad de policía. ¿Cómo es posible que en este país, qué institución ahora aquí, yo me puedo ir a decirle, mira, me están acosando, me están metiendo para aquí, me están metiendo para allá, me están metiendo en la unidad. No hay institución ninguna que defiende a este pueblo, de que hablan a este pueblo, de que dicen a este pueblo, el abuso policial aquí es constante, constante, y más con los familiares de los presos políticos, más con los familiares de los presos políticos. No nos podemos abrazar, no nos podemos reunir, no nos podemos hacer nada, no nos podemos hacer nada. El pueblo palestino que se da una marcha por el pueblo palestino, una marcha, bueno, yo quiero, no nos podemos ni reunir, ni reunir los familiares donde hayan una reunión de familiares de presos políticos ahí, enseguida. Citación, no sé qué más, no sé qué qué, no sé qué. Una persona, dos medicinas, una niña, que se yo, que se da contra la revolución. No me hablen más la contra la revolución, que se da contra la revolución, que si esto, que si lo otro. Yo tengo a mi hijo preso. Me digo, a ustedes me metieron mi hijo preso a mí, un juicio mentiroso, fingido eso ahí. No me hablen más la contra la revolución, que si la contra la revolución, que si no yo estoy haciendo reacción a las malas acciones de ustedes. Yo no tengo culpa del desastre que ustedes han hecho de arriba. Yo no tengo culpa, ni yo, ni mi hijo, ni los que se manifestaron, tienen culpa del desastre que ustedes hicieron de arriba. ¿Hasta cuándo va a ser aquí el acoso, la policía? ¿Hasta cuándo? Que si la contra la revolución, no me hablen más de la contra la revolución, ya no me hablen más de la contra la revolución, ya, no me hablen más de la contra la revolución. ¿Me entiendes? La patrulla ahí, rápido, para el Capri. Mi tía corre para allá, mi otro hijo corre para allá, yo estoy buscándole el saco a mi hijo. Si mandan una medicina para un niño, para un niño, se la voy a entregar a un niño, no tienen que estar metiendo preso a nadie, ni están cogiendo a nadie, que si la contra la revolución, que si esto, que si lo otro. Uno, esto es java, carga java. No hay, no hay nada. Y sigue el acoso policial ahí, sigue el acoso policial, sigue el acoso policial. ¿Hasta cuándo? La patrulla es disponible ahí, la patrulla es para aquí, para allá, para aquí. Yo tuve que dar a mi nieto Jaile a pie con el apéndice y reventa, porque cuando pregunté en el hospital, un carro, yo no, si uno se demora 6-7, con el apéndice y reventa, y no hubo ambulancia, no hubo nada, nada, por la calle, por la calle. Tuve que dar a ahí, a ahí, al nieto, vamos papi, aquí no hay carro, aquí no hay ambulancia, quien es jefe aquí, el carro es jefe, no, no hay. Y más si el banco, para llevarme para allá, para el cabri rápido, que si lo conté. Oye, está bueno ya, está bueno ya que los cubanos lo que quieren es vivir ustedes, que es contra revolución y que si la contra revolución, no me hablen más contra revolución, ni me hablen más de que si nada, que si nada, de que lo que no te... No me hablen más de más nada a mí, no me hablen más de más nada a mí, ni me inventen más nada, ni me hablen más nada, ni más nada, ni más nada. No me hablen de más nada. Háblenme los infelices. Ustedes hablan de todo menos los presos políticos, menos el abuso que se cometió con los presos políticos. De todo ustedes hablan, pero ustedes no hablan del abuso que se cometió con los presos políticos. Ustedes no hablan del abuso que se cometió con los presos políticos. Y le tienen prohibido. Fíjate que la gente ve allá y hablan poco. hablan poco, algunos hablan que los presos políticos, pero la mayoría ni allá quieren, porque el miedo no se puede hablar de los presos políticos, hasta cuando el abuso aquí contra el pueblo, hasta cuando el abuso contra el pueblo, y más abuso, y resistan, y no sé, hasta bueno tanto abuso, no hay comida, no hay medicina, no hay esto, no hay lo otro, yo lo que hablo de los presos políticos, del abuso que se ha cometido con los presos políticos, está bueno de tanto abuso, está bueno de tanto abuso, y de tanta persecución, y de tantas ilegalidades, todo eso que están haciendo es ilegal, no persigan más los familiares, que están defendiendo a sus hijos, ustedes lo que están es bloqueando la defensa de sus hijos, a mí no me importa nada, no me hablen más, que si la contra revolución, que si esto, que si lo otro, que si estás cruzando la línea, no me hablen más de línea, ni me hablen nada, yo, ustedes me metieron a mi hijo preso por justo allí, y cada vez que les voy a hablar del abuso por sus canales, por no sé qué más, de tanto, pues, está bueno ya de tanto abuso, y de tanto abuso, y de tanto abuso, y de tanta mentira, y de tanto abuso, coño, uno está que si la java, que si mi hijo no tiene nada que comer allá adentro, que si esto, que si lo otro, y así estamos miles de familias, miles de familias, como ustedes van a llevarla a coger y se van a llevar a una persona por ir para allá, a uno preso por ir para allá, está jugando el abuso, está jugando la mentira que hay aquí, en esto aquí, y la persecución, basta ya de persecución, y de todo el abuso, ya está bueno de tanto abuso, y de tanto eso contra el pueblo, que eso yo, el pueblo, está bueno de tanto abuso contra el pueblo, cargado para la policía, ahí no importa, móntalo, para la policía, oye, ¿qué pasó? estoy buscando, no, que si tú, que si yo, dos medicinas que hay aquí, para una niña que está enferma, si aquí este estado no tiene medicina, no tiene medicina, yo llevé a mi nieta por catarro, ahí al hospital, oye, de un catarro, que se yo, cocimiento, no hay un aceite de hígado de bacalao, hay que pedirlo afuera, todas las medicinas que los niños aquí hay que pedirla afuera, porque no tienen vitamina, porque no tienen nada, para que se alimenten, para que se juren, ni los niños, ni los viejos, ni nadie, aquí en este país no hay nada, caballero, y entonces él lazo al cuello, y ya, cada día aprieta más, cada día aprieta más, mi hijo, papá, ¿qué te pasó? mi tía, papá, ¿qué te pasó? en el Capri, corre, para el Capri, que para la estación, pero mi papá, con una preocupación, ya está bueno salgar de arriba de los familiares de los presos políticos, no nos podemos abrazar, no nos podemos hablar, no nos podemos reunir, no nos podemos, no nos podemos nada, no podemos nada, porque seguías ahí, seguías ahí, de la nada, me salió la patrulla esa, y móntate, montado, oye, pero ¿por qué? que se yo, que te monte, ya que se yo, ¿cuándo? ¿en qué país estamos viviendo? ¿en qué país estamos viviendo? que es constante la persecución, y el acoso, y todo, y tráemelo, y ven para acá, ya está bueno ya, ya está bueno ya, que yo tengo que poner ocho platos de comida todos los días en una mesa, para estar en ese tipo de historias, y de para aquí, y de para acá, mi causa, que yo me defiendo, es más fuerte que para ustedes, yo estoy defendiendo un hijo, yo estoy defendiendo un hijo, mira, con el pecho, no por un salario, salario le pagan a ustedes, salario le pagan a ustedes, búscalo, tráelo, a ustedes si le pagan un salario, a ustedes si le pagan un salario, porque hoy, vamos, cárgalo, oye, mira, hay esto, ya tranquilo, porque me cargan para la unidad, porque fui, que se yo, con un medicamento, que fue una niña, que se yo, ¿qué cosa es esto? ¿qué cosa es esto? y no hay una institución que tú puedas, que tú, no, nada, aquí no se, aquí no te puedes quejar, aquí te matan, y ya, aquí adentro te matan, y no te puedes quejar, te matan, y no te puedes quejar, tú no puedes ir, ya, aquí no hay eso, que tú te puedas quejar, de que nada, esto vemos ahí, al cuchillo ahí, oye, uno tiene hijos, nietos, esposas, tías, mi tía nerviosa, ¿qué pasó? ¿qué hiciste ahora? oye, no he hecho nada, de tranquila, que yo no he hecho nada, ya, dos veces, mi tía, en estos días, corre para allá, una persona mayor, ¿hasta cuándo el abuso? vean, hermano, paren el abuso, paren el abuso con los familiares, los presos políticos, paren el acoso con los familiares, los presos políticos, paren el acoso, no puede ir a una iglesia a rezar, no puede nada, no puede defender a tu hijo, ¿qué puede hacer un familiar? gritar en una calle de libertad, ¿qué puede hacer un familiar? sacar la foto del ser querido, ¿qué puede hacer un familiar? ¿qué daño le va a hacer el familiar al Estado? yo no sé para qué hacer, yo no tengo que ver con la seguridad del Estado, porque yo no oferto al Estado nada, yo no tengo nada que ver con la seguridad del Estado, yo no tengo nada que ver con la policía, porque yo no hago ningún delito, ni cometo ningún, yo no tengo que ver con, y con ustedes, yo tengo que ver con Fiscalía, con los tribunales, con toda la mentira que se cometió con mi hijo, que es donde estoy reclamando yo, yo no tengo que ver con ustedes, 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 yo tengo que ver con Fiscalía, es que tiene que haber razón del abuso que se cometió, ¿me entiendes? con los manifestantes que se manifestaron, que salieron, que gritaron, es un abuso excesivo, es lo único que tienen que hacer ustedes, y reconocer, metimos a estos jóvenes presos, y sus hijas están sufriendo, y su madre está sufriendo, y el padre está reclamando, ¿me entiendes? eso es lo que tienen que hacer, no están poniéndoles el dedo arriba del dolor, están criminalizando un dolor, eso es lo que están haciendo, están criminalizando un dolor, porque están metiendo el dedo en el mismo dolor, es lo que están haciendo ustedes, yo estoy en el lío de mis sacos, de mis chamacos, mis chamacos se le acabó el saco, desde el 31, antes del 31 de diciembre, y está pasando tremenda perra hambre, mi hijo, y tiene visita el día 11, ¿me entiendes? y uno está con ese dolor, y ustedes que si la patrulla, que monta, eso es un abuso a ustedes, es más que un abuso, es un crimen lo que están haciendo, es un crimen lo que están haciendo ustedes, ya no me persigan más, ni me parquen más patrullitas ahí, ni me manden más, a más nadie, yo no tengo que ver con ustedes, compadre, yo no tengo que ver nada con ustedes, ni con la policía, yo no tengo que ver con el tribunal y supremo, con las leyes mentirosas que hay aquí, yo no tengo que ver con ustedes, basta de acoso, y basta de abuso, y basta de persecución, y basta de todo ya, ya basta de todo ya, basta de los otros días, les enseñé todos los papeles, de toda la mentira, que como se montó por papeles ahí, por todo esto, lo otro, ¿me entiendes?, de todas las reclamaciones, que he hecho legales, por los canales, y qué, y qué, pasado mañana, tengo mi visita, y ahí, monta lo, que si una medicina, es una medicina, no es nada malo, yo no voy a bifiarme, yo no me voy a meter, en una talla fula, ni me voy a meter en nada, una medicina, que fui a entregar, y me llevaron para la unidad de policía, y mi tía para allá, y por gusto, está bueno ya, de tanto abuso, de tanto acoso, de tanta persecución, y de tanto todo, ¿me entiendes?, uno no se, no nos podemos reunir, como familiares, los únicos, que no se pueden reunir, en Cuba, los religiosos, se pueden reunir, ¿me entiendes?, los de la juventud, se pueden reunir, todo el mundo, se puede reunir, menos los familiares, los presos políticos, no se pueden reunir, los presos políticos, no pueden ver, cinco familiares, los presos políticos juntos, ni nada, porque entonces, seguida es la citación, cítalo, traelo para acá, pregúntale, oye, dejen vivir en paz, pueblo, dejen vivir en paz, al pueblo, bajo la panera, y no hay pan allí, tiene que mandarlo, para la escuela, después debo ir, y la merienda, y 25 mil problemas, que ustedes no saben, porque viven, mira, en aire acondicionado, y con todo Guajara, y sus chamacos, van con tremendas meriendas, para la escuela, ¿me entiendes?, entonces, uno está defendiendo, el que está preso, que lo único, que estoy exigiendo, no pidiendo, es su libertad, y ustedes, en sus limoncinas, ahí, déjense tanta bobería, de dar tantas órdenes, para arriba el pueblo, déjense de estar, dando tantas órdenes, y para arriba el pueblo, que el pueblo está hasta aquí, cuántas veces se lo voy a decir, ya no manden, más ordenes, más patrullitas, ni ordenes más nada, está bueno, tanta bobería, patria, vida, y libertad, patria, vida, y libertad, libertad para Guarnier, libertad para todos los presos políticos, y libertad para todos los presos políticos, Gracias.